En esta iglesia, santuario diosesano del Señor del Hospital, pues hay una tradición muy grande de visitar en el Tríodo Pascual, principalmente jueves y viernes santo, esta sagrada imagen del Señor del Hospital. Entonces tenemos que coordinarnos para que en medio de las posibilidades de esta crisis de la pandemia, guardemos los protocolos de salud.